Hace apenas algunos días escuché una entrevista que Jordi Rosado le hizo al actor Rafael Inclán, uno de los emblemas del cine de las ficheras y estandarte de esa época de la cinematografía nacional. Inclán, a pesar de sus ochenta y tantos, salió muy bien librado. Habló de su vida vista desde los errores que cometió como padre de familia y la forma en la que se redimió. Habló de forma jocosa, pero adecuada de sus compañeros de esa época y de las vivencias que lo forjaron. El hombre es un genio de la comedia, además de carismático y de carácter positivo. Esa buena faena, porque Inclán es aficionado a la fiesta brava, poco tiempo le duraría, ya que el fin de semana, en una entrevista que algunos medios la hicieron junto con Luis de Alba, Rafael se refirió a Claudia Sheinbaum utilizando una muy mala narrativa. El actor afirmó que había llegado una ama de casa a gobernarnos durante los siguientes seis años. Situación que de inmediato condenamos todos, porque todos fuimos criados por una ama de casa. Al margen de las diferencias de tipos de amas de casa que existen, porque están las de tiempo completo. Las que dejan su vida para atender a sus familias, para sufragar los costos que genera el hecho de sacar adelante a los demás. Pero hay también las que trabajan y después de la jornada deben llegar a atender el hogar. Las hay solas, las que deben sacar sí o sí a sus hijos adelante. Las que no tienen pareja, a todas ellas el más profundo reconocimiento, porque hay que ser de una sola pieza para desempeñar esa labor. Tampoco reconocida y tampoco valorada en nuestro país, por cierto. Esta vez la presidenta tiene la razón. Y Rafael cayó de bruces a los pies, no nada más de la mandataria, sino de todas las amas de casa del país. Y más en el nuestro, donde la figura esa, la de la madre, es casi sagrada. Pero ella fue inteligente. Claudio Sheinbaum, plantada, no solamente soslayó el comentario de Inclán, sino que lo confirmó y orgullosa reconoció que ella era una ama de casa, pero además era madre y abuela. Aquí aplica zapatero a tu zapato. El actor, desde su trinchera, está en su derecho de opinar sobre la forma de gobernar de cualquier funcionaria o funcionario, incluida en este caso la presidenta. Pero denostar por el desconocimiento, la ignorancia y la comedia sin sentido, definitivamente no. Todo nuestro reconocimiento para todas aquellas mujeres que dejan de lado su vida, en su mayoría tampoco sin recibir ninguna remuneración económica, para formar mujeres y hombres desde el hogar. Esto es Vertebral. Y yo soy Ángel Carrillo. Y yo soy Ángel Carrillo. Gracias por ver el video.